A vuestro servicio, el mirador de Dios. Por su mente, no lo he visto. No habría olvidado lo que lo prometisteis. No podía durarla. Pero, ¿lo prometisteis? No seas inocente, es la voluntad, perdita. Estuye el bastón de la mujer nuevo, ya no va a necesitar. Empiezan a hartarme tus excusas, como me fallas. De las turnas, serás expulsada de mi hija. Mírate, Tessal. Pero vuélvete algo así y no acabarás bien. Nadie le dice, te has equivocado de nada. Adelante, ven a salvarla. Tenemos mucho trabajo que hacer. Nadie me puede dejarlo más fuera de la ciudad. Gracias a todos. Juntos estamos capiterando el sistema de aquelar. Es tan como deseaba el que tal. El día de la unidad será exactamente de dentro de un mes. Entonces viajaremos a la cabeza de las islas. Y aquí, solo los dignos heredarán la utopía libre de maravillosa. Debería compartir una última cosa. Siempre he ocultado mi rostro por miedo. Pero gracias a vuestro apoyo, por fin, puede quitarme esta masa. Gracias, Islas y Vinicius. Hace tiempo que tenía que haber hecho esto. Por favor, conjuro, querido, que el dolor sea compartido. ¡Ay! ¡Ay, supongo que me lo he! ¡Soy muy tu amigo, el terror del enemigo! ¡Despierto el amanecer y dispuesto a merecer! Cuando Eda y yo éramos pequeñas. Éramos un necárnio. Yo soñaba con entrar en el aquelar del emperador. Eda quería venir conmigo, pero resulta que había un problema. El emperador Velos decía, alcanzar la grandeza exige ciertos sacrificios. Me encontré un conjuro para dejarla sin poderes. Pensaba que solo duraría un día. ¡Aquí me tienes, Lulu! ¡Necesitas a tu amigo! Sé cómo rescatar a Edalyn, pero no puedo hacerlo sola. Habrá que ser muy discreto. Me gustaría un experimento. ¡Voy a prepararme! ¡Voy a guardarme y siempre ves a mí! Gracias, Wilfred. ¡Qué suerte he tenido encontrando aquí! ¿No decías que querías luchar? No te dije que esta falsa sería adorable, si no fuera tan patética. Estás muy equivocada. ¡Soy una bruta desatada! Si ponían las razones, lastimada.